Silicon Valley es muy internacional, es muy abierto, es un entorno que empuja, pero bueno, hay como dos dimensiones. Hay la que puedes tocar de una forma fácil yendo a cuatro eventos y conociendo a la gente que normalmente va a esos eventos, pero muchas veces este círculo de gente no es la que de verdad mueve el Silicon Valley. Hay unos círculos muy exclusivos que son donde están los inversores de verdad, los emprendedores que han tenido éxito antes, que están avasallados, me imagino, de emails y que quieren estar un poco en un espacio más limitado. Y llegar a esos circuitos, que son el verdadero Silicon Valley, es difícil. Y una de las primeras cosas que creo que todo emprendedor, bueno, extranjero, una de las reglas principales es que se tiene que olvidar de dónde es. O sea, al final, si como español llegas aquí y te relacionas con españoles solo, te quedas en un círculo que no es Silicon Valley. Entonces, bueno, ir a networking events es importante, pero también saber con quién hablas, ¿no? Yo creo que es un entorno muy directo. Aquí, si te dicen un no, es que es no. Y entonces, bueno, si no están interesados cuando hablas con inversores, con clientes, te van a decir que no y no pasa nada porque es un entorno muy profesional, ¿no? El inversor, el emprendedor, bueno, se vive y se respira tecnología. La gente sabe de qué habla, lee la prensa. Es una comunidad de early adopters, ¿no? Que se llama gente que prueba cosas, ¿no? Yo creo que aquí, pues, irte a la calle, preguntarle a cualquiera, ¿qué nueva app has probado últimamente? Y te sorprendería, porque es que la gente vive en esta burbuja tecnológica y, bueno, no sé, son... No sé si se puede hacer un manuscrito, el códice de las reglas de Silicon Valley, pero sí que es verdad que, bueno, desde luego hay que cambiar el chip y venir con la intención de desprenderse de un poco de que somos españoles. No somos españoles, somos españoles en Silicon Valley. Y si quiero crear una empresa aquí, tengo que crear una empresa americana con las reglas de aquí. Sí. Creo que es importante también este concepto de venir aquí no es suficiente. Tienes que venir, como dices tú, desprenderte, aprender las reglas como juegan los de aquí y ahí ya puedes empezar a competir. Pero mucha gente viene, se cree que por estar ya aquí, ir a estos eventos, ya la magia va a empezar a ocurrir y para nada. Y pasan años y no levantan dinero, no consiguen... Los billetes no caen del cielo. Y volviendo a tu pregunta, ¿qué hay que hacer? O sea, no con llegar e ir a eventos se consigue estar dentro, ¿no? Hay que construir un círculo de confianza americano y hay que venir con un producto competitivo, ¿no? Porque es que aquí lo está probando todo el mundo. Están aquí los indios, están los... Los europeos están todos. Tenemos franceses, suecos, suizos, ingleses y luego súmale pues toda la gente súper capaz que viene de Asia, expandiéndose de Latinoamérica. O sea, esta es la meca para todos, ¿no? Y entonces no por ser un español que te ha ido más o menos bien allí. Y venirte aquí es garantía de éxito, ¿no? Tienes que estar preparado para estar en la liga compitiendo con los mejores de India, con los mejores de Suecia, con los mejores de Brasil, ¿no? Así que nada, es muy duro, es muy duro. Y creo que además no todo emprendedor está preparado para jugar en esta liga. Y no significa que seas peor emprendedor. Gracias por ver el video.